Yo hago parte de la excelencia educativa. Las familias también hacemos parte de la excelencia educativa. Así son las familias colombianas. Tradicionales, no tradicionales, madre cabeza de hogar, tutoro acudiente, generacionales, padre o madre solteros. La familia es el primer espacio que tiene todo ser humano para socializar, aprender y formarse en virtudes. Algo muy importante es que hacen parte de la comunidad educativa. Y como comunidad, debemos promover actividades que aporten al mejoramiento de la calidad de la educación y al bienestar de nuestros estudiantes. Por eso queremos que todas las familias de Colombia hagan parte del taller de socialización y sensibilización para padres de familia sobre los resultados de los establecimientos educativos. Porque en el Día E de la familia, las familias también hacemos parte de la excelencia educativa.